Mientras que varios países de Europa viven la inclemencia de las altas temperaturas al sur de Rusia, las lluvias causan estragos. Según el Ministerio del Interior, al menos cuatro personas murieron y 1.500 fueron evacuadas tras las inundaciones que tomaron por sorpresa a más de 57.000 habitantes en la localidad de Novo Mihailovsky, en la provincia de Krasnodar. Más de 660 viviendas se vieron afectadas por el desborde de los ríos, mientras que las autoridades se mantienen alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.